En el lanzamiento, batazo de línea señores, le dio el cañonazo a Alcántara, qué clase, qué clase de mecánica de Sergio Alcántara, Siri cortó rápidamente dos por una al frente de los Tigres. Y aquí está, le ganó el duelo, no ha estado bien en la noche de hoy y Sergio Alcántara acaba de hacer algo impresionante porque trae dos carreras en este juego que apenas va en el segundo inning, cuando en los primeros cuatro partidos habían anotado la misma cantidad de carreras, o sea que lo que acaba de hacer Sergio aquí es lo que había hecho el equipo completo durante el todos contra todo. Así que Alcántara pone delante a los Tigres que ahora están de la pizarra dos carreras por una y para él sus remolcadas número 6.